Hoy todo se trata de evitar que te lesiones los hombros. Todo tu progreso en el fitness se puede ver muy pero muy afectado si no seguís estos simples tips para no lesionarte los hombros y caés en los errores en los que cae todo el mundo cuando los quiere entrenar. Error número 1. No entrar en calor tus manguitos rotadores. Sin lugar a dudas los manguitos rotadores son el grupo muscular que más solemos usar en nuestros entrenamientos, principalmente los de la zona superior. Pero al mismo tiempo tenemos que confesar y ser honestos que es un grupo que no le solemos dar mucha atención y menos todavía cuidarlo como deberíamos hacerlo. Y para colmo este grupo de músculos se tiende a lesionar muy pero muy fácilmente y exigirse de la misma forma así que ¿qué podés hacer al respecto? Como estás viendo en este video en tus series de entrenamiento no te podés olvidar de incluir ejercicios para entrar en calor a tus manguitos rotadores. Esto va a hacer una gran pero gran diferencia a largo plazo y obviamente va a evitar que te lesiones. Segundo error que te vamos a presentar en este video, hacer movimientos que vayan en contra de tu anatomía, más que nada esos movimientos que incluyen llevar barras por atrás de tu cabeza. Contrario a lo que suelen pensar la mayoría de las personas y tenemos que confesar que nos duele verlo y verlo y verlo cada vez que vamos a los gimnasios, este tipo de movimientos es una de las cosas más antinaturales que podés hacer para tu cuerpo y obviamente pueden significarte muchos problemas en tus hombros a futuro. Como estás viendo haciendo este tipo de movimientos vas a estar obligado a adoptar una postura forzadísima, tirando la cabeza hacia adelante y haciendo que tus cervicales y cuello estén en peligro. Además esto te va a obligar a doblar tu columna para acomodarte y vas a poner en riesgo tu zona lumbar. La posición de tus hombros también es totalmente antinatural, los brazos se llevan muy hacia atrás y si a eso le sumas pesos excesivos vas a estar yendo por el camino directo a popiarte los hombros. Como recomendación final te sugerimos que pongas la mancuerna o las barras por delante de tus hombros y no por detrás. Pensá en qué momento en la naturaleza, en tu vida en la naturaleza vas a estar poniendo los hombros de esta manera para hacer fuerza, para empujar es algo muy pero muy antinatural. Al contrario a tu anatomía tus hombros no están diseñados para hacer ese tipo de esfuerzos y es muy posible que te los termines lesionando. Así que tenelo muy pero muy en cuenta para tus próximos entrenamientos. Y ahora sí pasamos al error número 3 y es simplemente mala técnica en tus vuelos laterales. Por un lado cuando estés haciendo tus vuelos laterales es muy importante que sobre todo cuando estés terminando el movimiento abras levemente tus manos que se orienten hacia adelante las palmas como si estuvieses a punto de darle un abrazo a la persona que se encuentra adelante tuyo que puede ser una persona que no entiende nada de lo que está pasando o puede ser el mismo espejo que está reflejando lo bien y pulido que estás haciendo tu técnica de vuelos laterales. Así que también tené en cuenta que tus codos no tienen que estar pasando la altura de tus hombros porque también vas a estar pinzando la articulación que si no me equivoco es la escápula humeral que va desde el homóplato hacia tu húmero y pasa por adentro de tu hombro entonces cada vez que estás levantando los codos de esta manera vas a estar pinzándola e inflamándola así que tenélo muy pero muy en cuenta. Estos dos tips no solo van a ayudarte a proteger los hombros sino que también van a hacer que mejores los pesos en tus vuelos laterales mejores el rendimiento y eso se traduce en hombros más anchos y eso se traduce también en ganancias musculares. Cuarto y último grave error, gravísimo error rehusarte rotundamente a elongar tus hombros como cuando eras chico y te rehusabas a irte a bañar cuando así te lo pedían. ten en cuenta que esto es muy pero muy simple simplemente basta con 2 a 3 veces por semana 10 minutos serían 20 o 30 en total por favor hacernos caso va a rendir muchísimo y simplemente con 3 ejercicios podes estar más que sobrado para tener muchos pero muchos beneficios. Idealmente te recomendamos que hagas esta sesión de elongación después de haber entrenado hombros o pecho y si no te dieron los tiempos no pudiste hacerla, otra excelente opción es justo antes de irte a dormir. Resumiendo no te olvides y recordá Entrar bien en calor tus manguitos rotadores Evitar los movimientos tras nuca y obviamente tener muy pero muy pulido tus vuelos laterales. Y por último no te olvides de elongar tus hombros al menos dos veces por semana. Esto fue el video por hoy como siempre ojalá te haya servido, te haya gustado, haya justificado la razón por la que le diste click a este video y te ayuda a proteger tus hombros. Si fue así dale un gran me gusta, suscríbete a nuestro canal para más tips, más información de fitness, más recetas. Esto es todo, esto es Wopak, hasta la próxima. Se está espiando, se está espiando. What the fuck, what the fuck, what the fuck? ¡Adiós! ¡De fuck out of here! It's the same fucking pigeon man, fucking fucking flying rat. Ah, si me gusta. Vino a espiarnos tragedias en realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!